Y estamos con más trabajo en vivo y en directo. Esta vez está la compañera Araceli Romero, que está con un pedido de ayuda bastante especial. Ara, contanos. Kiara, hace unas tres semanas aproximadamente hablábamos con Emanuel, el marido de Alim, en inmediaciones de un sanatorio en el cual ella estaba internada para recibir un tratamiento, porque es una complicación y su historia es bastante larga y compleja. Lo que sí es certero es de que vive con dolor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esta joven de 28 años. En aquel entonces compartíamos un poco de su historia, de que atravesó por varias cirugías, en total unas 6, y desde la última, que fue en septiembre del 2023, ella padece de este dolor cada minuto del día, cada mes, desde septiembre hasta esta fecha. Y luego ya vinieron análisis, estudios, varios doctores que la han atendido y no le pueden decir qué es exactamente lo que tiene. Los dolores son en la zona pélvica y también en la zona lumbar. Y ahora ella necesita 86 millones de guaraníes para completar esa suma y poder viajar a la Argentina y de esa manera obtener un tratamiento médico que la pueda ayudar a calmar esta aflicción, este calvario. Ahora mismo estás con mucho dolor, Dalí. Sí, realmente estoy haciendo todo mi esfuerzo para poder estar acá con ustedes, porque necesito llegar en 16 días a juntar ese dinero, ese tratamiento que es tanto un tratamiento como una cirugía, que es lo que me proponen los médicos que ya sí tienen experiencia en este tipo de casos crónicos, pélvicos, es lo que a mí me da esperanza de poder terminar con este dolor, que para mí ya es un suplicio. Yo realmente ya no tengo fuerzas. El día de ayer pasé 48 horas sin dormir, incluso con morfina el dolor no baja del todo, solamente me reduce de un 10 a un 6 de dolor. Después vuelvo a aumentar. Ahora mismo yo estoy con un dolor de 8, 9, que para mí ya está por tirarme otra vez a la cama. Pero estoy haciendo todo mi esfuerzo para poder salir acá frente a las camas y pedir ayuda a la gente. ¿Te acudiste a todos los hospitales, a muchos especialistas acá en Asunción? ¿No hay tratamiento? ¿No saben qué es lo que te pasa, Alin? Lastimosamente no tenemos médicos con experiencia en este campo. Son muy pocos los que conocen en sí la endometriosis. La endometriosis fue, digamos, la causa de la operación. Pero también la causa de que me operaron médicos sin experiencia. O sea, dañaron otros órganos, dañaron nervios. Y ahí está donde todo se empeoró. Y por esas razones que yo estoy hoy así, son ya 8 meses con dolor 24-7, como decís. Hay días que estoy más mal y que necesito de internación. Me paso 7, 10 días internada. Y después me sueltan para recibir medicación paliativa. Acá en mi casa recibo día y noche medicación intravenosa. Recibo la medicación más fuerte que hay con tal de poder descansar por lo menos unas horas. Y eso no es conveniente. Eso te puede dañar en otro punto del cuerpo, Alin. Exactamente, en otro órgano. Pero es lo que me queda hasta reunir todo el dinero. Porque realmente la idea era poder llegar a reunir ya para febrero. Pero era demasiado mucho, poco tiempo. Y ahora la fecha que nos dieron es el 20 de mayo. Y la idea es poder llegar el 20 de mayo a Buenos Aires. Yo tengo que salir de acá el 17 de mayo. No vamos a ir en auto para ahorrar un poco el dinero porque vía aérea es mucho más costoso. Y de esa manera también poder juntar los 35.850 dólares que nos pide el sanatorio y los médicos. Bueno, ahora vamos a dejar que descanse un poquito Alin. Nosotros vamos a recorrer un poquito lo que sería la zona de la cocina. Porque para que sepan nuestros televidentes y también ustedes compañeros, Alin es repostera. Su familia se dedica a esto. Y están haciendo alfajores para vender también. Y así las personas que pueden ayudarla pueden comprar estos productos. Y vamos a estar mostrando todo este proceso y estos detalles en el noticiero 24 horas en horas nada más. Así que ahora la dejamos reposar y vamos a tener la información completita, completita más tarde. Exactamente, vamos a estar acompañando la historia a su día a día ya esta noche en 24 horas. Gracias, Araceli. Gracias a vos, Rolando Kiara. Hasta luego.